Hola amigos, bienvenidos a este tutorial donde les presentaré este nuevo dashboard denominado índice valores. La primera aclaración es que lo he llamado de esta manera y no índice precios, partiendo de la base de que la información que se refleja aquí proviene de los avalúos realizados por evaluadores profesionales cuya labor consiste en estimar el valor de una propiedad en base a una serie de normas establecidas por la sociedad hipotecaria federal. A diferencia de un precio que es el dato que surge de una transacción ya realizada. Hecha esta aclaración voy a detallar cómo navegar en este tablero que es muy sencillo. Por un lado tenemos ciertos filtros como en la mayoría de nuestros tableros. Los podremos encontrar en este caso en la columna izquierda. Podemos filtrar una entidad, un municipio, un código postal. Podemos poner un rango de fechas, superficies. Podemos elegir algunos criterios para ver las métricas si las queremos expresadas por el valor total concluido o si lo quisiéramos ver por el metro cuadrado. Vamos a ponerlo en este caso en valor por metro cuadrado. También podemos ver si queremos analizar por valores concluidos o por cantidades cuando nos referimos a estas gráficas. En este caso vamos a dejarla por cantidades y podemos hacer un análisis a pesos constantes o a pesos corrientes. Aquí donde dice top n de número de otorgantes es para actualizar esta gráfica. En este caso tenemos un top n de 5. A partir de ahí los filtros también los podemos aplicar por ejemplo haciendo clic sobre estas gráficas. Si queremos ver solamente la vivienda nueva le daremos clic en la barra de vivienda nueva y lo que nos va a reflejar esta gráfica es cuál ha sido el incremento de los valores desde el 2019 hasta la fecha para vivienda nueva. Considerando en este caso el valor del metro cuadrado de superficie vendible en la línea verde y en la línea roja tenemos el valor por metro cuadrado de los costos de construcción. Y estos costos de construcción se desprenden de la información que vuelcan los evaluadores a partir de manuales de costos paramétricos a fin de determinar dentro del mismo cuerpo del avalúo cuál es la incidencia en los costos de la construcción. También podríamos seleccionar un perfil de vivienda si seleccionamos la vivienda de interés social también podemos seleccionar una tipología departamentos por ejemplo y también podríamos seleccionar depende quién es la entidad otorgante. Entonces en este caso tenemos una selección donde lo que le hemos pedido es para toda la muestra completa y para todo el país una vivienda nueva de interés social de tipología de apartamento financiada por bancos. El valor promedio por metro cuadrado tiene un valor promedio por metro cuadrado de 23.000 pesos lo cual representa un incremento a moneda constante del 24% desde el momento base. Para la construcción en cambio tenemos un incremento del 29% en el costo y un valor promedio de 12.000 pesos. Aquí tenemos el resumen y es cuál es la desviación estándar, cuál es el valor máximo, cuál es el mínimo y cuál es el promedio para toda la muestra. Como ven es muy fácil de navegar y espero que sea de utilidad, lo iremos actualizando mes a mes. Esto sería todo, espero que tengan un excelente día.